Entre una lluvia de estrellas El pasado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Entre una lluvia de estrellas, viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom Trepado por los techos, repiqueteó Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda A no volar, a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda A no volar, a no volar Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom Trepado por los techos, repiqueteó Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Dicen que, que cuando llegue, le van a dar, le van a dar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda Mucho palo pa' que aprenda A no volar, a no volar A no volar, a no volar A no volar, a no volar